Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar el modo ahorro de batería en TCL 505. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego en Ajustes buscamos la pestaña más abajo, Smart Manager, esta opción. Y luego pulsamos la opción Batería. Y aquí como ves podemos activar el modo de ahorro de batería normal, regular. Pulsamos activar ahora. Más abajo podemos también programar el modo, por ejemplo, según el porcentaje, según hora personalizada, etc. Y desde aquí también podemos desactivar el modo ahorro de batería. Si salimos de aquí, más abajo puedes ver que desde aquí también podemos activar el modo super ahorro de batería. De esta manera le damos el aviso, pulsamos activar. Para salir de este modo hay que pulsar aquí arriba a la derecha este icono. Y ya está. Y el modo ahorro de batería regular lo podemos activar también desde el centro de control, desde aquí. Hay que buscar aquí el icono de ahorro de batería. Entonces pulsamos aquí para, en este caso, desactivar el modo y volvemos a pulsar aquí para activarlo otra vez. En este caso el modo ya está activado ya que el color de la batería ha cambiado. Muchas gracias por ver el video. Tente el comentario abajo. ¡Suscríbete al canal! Hasta luego.